Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Naruto Shippo de Ultimate Ninja Storm Revolución Continuamos exactamente en el mismo lugar que donde lo dejamos, estábamos haciendo la misión de Minato, si recordáis Consigui unas plantas aquí en la playa, pero realmente no me sonaba mucho cuando grabé el anterior episodio si eran esas las que me pedían Pero aún así, vamos a comprobar si son o no Voy a salir fuera donde está Minato para coger unas plantas que Kushina le había pedido Así que bueno, vamos a ver si son o no, porque son las únicas que encontré Así que nada, vamos a ver que tal Dice así Vaya, has vuelto Gracias a ti, pude prepararme para mi misión Y sobre esa hierba que pedí, le das hierba a visión a Minato Se parece a la hierba, pero no es la correcta, ¿ves? Supongo que es mejor que me vaya preparando para lo que viene ahora Has devuelto guía de hierbas a Minato Aún así, te agradezco la ayuda Bueno, ahora tengo que irme No has cumplido tu promesa, Minato O sea, que sería cuestión... A ver, vamos a ver, vamos a ver Ya que este... Consigue las hierbas enumeradas Vale Bueno, vamos a ver, esto ya lo leímos en su momento Suspirar, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero a ver qué me dice Lo intento nada y si no, no pasa nada La hierba vigorizante Vigorizante Cerca de Playa Festival Vigorizante, vigorizante, vigorizante Vigorizante Vamos a ver Voy a volver un momentito A hablar con la... del teleport Y evidentemente no voy a ir a esa... a esa misma zona Me dan un libro Que realmente no sé dónde está el libro O sea, siendo sinceros Lista de objetos Pero esto es lo mío, ¿sabes? Y no tengo nada Colección Puedes comprobar los objetos de colección Que has adquirido desde las... Blah, blah, blah Técnicas No, esto no es Vamos a ver qué es Porque me da muchísima rabia Tengo la garganta Horrible Me duele un montón, pero bueno Pues nada Bueno, es la vigorizante Así que Eh, sí Pero es que estarán esas mismas A ver Luego estaba lo del bañador Bueno, que eso ya es Vamos, es de traca Es de traca eso ¿Ves? Estas son las plantas que cogí Pero luego arriba hay otras La hierba visor No 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 Ahí está Sí A ver muchacho Ey, ey Ahí estamos Vale, ya hemos conseguido la plantica esta Realmente la misión esta de... De Mei Esta de aquí enfrente Realmente es recorrerte el mapa Creo yo Y iré encontrando a los tíos Y iré encontrando a los tíos hasta dar... Si será muy simple realmente Así que no pasa nada Soy un niño de teletransporte Sí, llámame A Minato, por favor Campo de torneo Vale Bueno, ya tenemos esto Espero que ya con esto sirva Y a ver qué es lo que me dan Porque realmente a Minato y a Kusina Los tengo, se supone Minato seguro Y Kusina creo que la conseguí No sé Es un poco extraño La verdad Vamos a ver A ver Vaya, has vuelto Gracias a ti Yes Bien, esta es la yerba Que estaba buscando Kusina Historia que Kusina Se ponga contenta ¿De quién hablas? ¿De Kusina? No hacía falta Que me la trajeras tan rápido Bueno, dijiste que había que darse prisa Por eso busqué ayuda Para conseguir la yerba Dije que había prisa Pero podría haberse hecho Antes de que partieras A tu próxima misión No entiendo lo que dices Esa yerba Es buena para recuperar fuerzas Y mejorar la salud Por eso quería conseguirla Antes de que te fueras Para que pudieras Llevártela contigo Bueno, admito que también Quería que te fueras Para desahogarme un poco Lo siento No, soy yo quien Debería disculparme Pero gracias por la yerba ¿No sabía que fuera para mí? Por supuesto No puedo permitir Que abandones tu misión No te preocupes No me aburriré tan fácilmente He de darte las gracias Para ayudar a Minato A conseguir la yerba Sí, ha sido de gran ayuda Te recompensaré por esto Ya sé Si necesitas mi ayuda Ven a verme Haré lo que pueda Para echarte una mano Cuenta conmigo también Para ayudarte Decido Kusina y yo te ayudaremos Así que ven a vernos de nuevo Completada Una misión bastante simple También en transmigración Minato A ver Dice Es posible que aparezcan Eventos especiales Llamados Eventos de amistad Al hacerte con algunos aliados En concreto Si cumples los requisitos Puedes echarle un ojo A la oficina de empleo Para este evento Asegúrate de hacerlo Cuando ganes Nuevos aliados Puedes comprobar en el blog No os preocupéis Que vamos a luchar Pero Quiero intentar Por lo menos Porque realmente Recordad el mapa Tampoco es que tardes Bueno, vamos a echar Entre medias una pelea ¿Vale? Así Para que haya un poquito De todo ¿No? Y luego Este es el tío Que siempre me enfrento a él Pero debe ser Que sube de nivel Bueno, está a nivel 20 Sí Vente para acá Es curioso Porque esto Los clones A mí me da igual Realmente el nombre Que ponga arriba Pero Los nombres O sea Si una vez que los vences Deberían Cambiar O O se utiliza otro personaje O Bueno, a lo mejor Es que solo tiene ese subido ¿Sabes? Pero bueno Buen plan roto ¿No? Ah, que son mis acompañantes Es verdad Da igual No pasa nada A ver Ahí estamos Sabía que ibas a hacerme eso Wow Ven aquí Niña A los dos Toma Uh, cuidado Me protegeré Sí, me protegí Tío Adiós 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 Nuevos objetillos Suerte más uno Había visto por ahí Quiero intentar hacer rápidamente la otra ¿Por qué simplemente buscarles por el mapa Y hablar con ellos? Yo creo que llegarás a un punto En el que los tengas Como simplemente es esa misión La que hay que hacer Realmente Por aquí Bueno, ya que he subido aquí Pues cojo esto, ¿verdad? Vale Tendríamos que volver A esta zona de aquí Volver otra vez A playa festival A ver Vale Vamos a hablar Porque es que luego me desaparecen Y me da muchísima rabia Hay playa aquí No lo veía Y era la primera Opción, ¿sabes? A elegir Bueno, vamos a hacer La misión absurda esta De buscar un Un bañador Pero bueno Tenemos que encontrar A los bichicos estos Bla, 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 bla Bla, bla, bla Sí, sí, sí Sí La amable Mitterme Vale 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 Tendría que entonces Aoy A hecho lloro ¿Y tú qué me decías? Vale Vale, pues mira Directamente Ya que estamos en esta zona De aquí Miramos primero En esta zona Que los vemos Pues bien Que no Pues pasamos a la siguiente zona Y ya está Que no lo vemos nunca Pues empezamos el torneo Ya está No pasa nada No pasa absolutamente nada Nunca he ido Bueno, realmente es que no creo que Ah, vale Que no puedes ir más de ahí Vale, vale De hecho creo que cuando intenté Buscarles la primera vez El primer sitio donde miré Fue aquí En esta zona Pero bueno Mira Uy El agua de aquí sabe muy bien Merece la pena Llevarse la casa Aún no tengo ningún recipiente Para transportarla Vamos Que pretendes que te lo compras ¿No? Porque es lo único Que me has dado a entender Muchacho Vale, ahí hay objetos Pero la verdad es que no Los quiero ahora mismo Mira, ahí está Ven Dice Ah, información Veamos Parece que un ninja de las nubes Anda por las costas de piedra ninja Eh ¿Se le habrá perdido algo? Costas de piedra ninja Que será misteriosamente aquí o no Vamos a ver ¿Por qué era esto? La verdad es que no me acuerdo A ver No hay nada No hay nada Eh El torneo Mira ahí se ve Ah, que bueno Ah, vale Si aquí es donde Vale, vale Entonces no Aquí no es Pues vaya vuelta de dao ¿No? Bueno, no pasa nada Porque Salgo por el otro lado Lo que sería realmente más fácil Aunque me gustaría encontrar Vale, he vuelto al primer ¡Qué bueno! He dado la vuelta, tío A ver Llévame Aquí O sea, a lo mejor es hablar con ellos Un par de veces, ¿sabes? Es aquí donde quería llegar Pensaba que era este sitio Donde iba a llegar Pero bueno Aquí Malvieda sea ¿Dónde lo habré perdido? Parece que se trata del dueño del bañador Le das al bañador del hombre ¿Eh? Es este Es el bañador que perdí Gracias por encontrarlo Estaba a punto de rendirme Pero por fin Podré ir a nadar con mi novia ¿Eh? Lo encontró un amable Mitsukage Soltera y sin compromiso Ah, vale Bueno, dale las gracias de mi parte Bueno, toma Para ti un pequeño regalo Por haber encontrado mi bañador Recibes una lámpara O sea, lo normal, ¿sabes? Te vas a bañar Pero llevas una lámpara Es de las baratas Pero espero que te sea de utilidad Por lo menos soy sincero Gracias por tu ayuda Hasta luego Vaya, parece que has conseguido Devolvérselo a su dueño ¿Te has obsequiado con esa lámpara? ¿Qué ocurre? Echoyoro Bueno, mientras obtiene información Encontré a alguien Que quería una lámpara Igual que la tuya Así que he pensado Que quizás podríamos darle la lámpara Supongo que a la Mitsukage No le importará Que hagamos un regado extra Vayamos a ver a esa persona Gracias Y bien, ¿dónde está? A ver Espera, Chuyoro No has... Se me olvidó ¿Qué? Lo siento muchísimo Había tanta gente Que quería cosas Que me lié Y... Déjate de excusas Estos jóvenes de hoy en día Lo siento Hombre Está bien Dinos todos los lugares A los que fuiste Chuyoro A ver A Fuente Festival Y Cueva Festival Oh, y también a la entrada de la cueva Curiosamente Ha dicho Fuente Festival Recuérdame Fuente Festival Cueva Festival Y la entrada de la cueva ¡Maldita sea! ¡Maldito niño! A ver Vale, no, no Que son ellos Que Liu me había hecho Eh, tenía que haber un... Ahí va, no fastidies, tú Que se saltaba por aquí Vale, ha dicho Cueva Festival Fue la fuente Y la entrada de la cueva Que por cómo ha dicho La entrada de la cueva La verdad es que Para mí es el que es el más Se parece, ¿sabes? No fastidies Que están estos también, tío Bueno, pero si este pelear Eh, había visto una... ¡Eh! 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 ¡Ahí va! Si también están estos Madre mía Que cantidad de personajes Hay por aquí, ¿no? ¡Uf! ¿Por dónde voy? Ha dicho La entrada de la cueva Pues voy a ir aquí Entonces Tú no porque eres el del agua No creo, vamos Por preguntar que no quede Evidentemente esas misiones Las tengo que hacer Porque vosotros también Las daríais en casa Así que yo también las voy a hacer Evidentemente Ha dicho La entrada de la cueva Pero es que Por ahí también se puede entrar Muchacho Bueno, aquí estamos Por eso estoy yendo por fuera No he ido a la cueva directamente No es por otra cosa Pero a lo mejor La entrada de la cueva Para ellos Es justo la entrada Para mí es esto A lo mejor Se refiere un poquito adentro ¿Sabes? Ya Por aquí no hay nada ¿Por qué me hace dar vueltas El juego, tío? Por cierto Me está dando Todo el reflejo De la ventana En la pantalla Y me estoy dando Cegato Así que Me vais a perdonar un momento Pero voy a bajar Porque no veo nada ¿Sabes? Y como estoy en una parte oscura Vamos a ver Ya está Ya veo Ya veo Por fin Vale, entonces Pues aquí tengo un problema Me miras por aquí Pero no No sé Bueno, ahí hay una persona Estás muy sola Así que tienes toda la pinta Bien Todo está muy oscuro No veo nada Quería inspeccionar Toda la cueva Pero Ojalá hubiera traído Una lámpara Oh ¿Para mí? Gracias Ahora podré continuar trabajando ¿Cómo? ¿Que la has conseguido Gracias a un amable Michoac que solteré sin compromiso? No sé de qué estás hablando Pero Acepta este pequeño obsequio Es hielo que encontré En la cueva Está muy frío Lleva siglos Congelado ahí dentro Siento no poder darte nada más Bueno Voy a seguir investigando Gracias Vaya Parece que la lámpara Está en buenas manos Pero a cambio Has obtenido Bueno Anda Eso podría servirme ¿Qué ocurre? También me encontré Con alguien Que se había dorcido El tobillo Creo que es hielo No me pondrás Dos siglos Y porque lo coges Ya se te deshiela en la mano En fin Que esté en Fuente Festival Por favor Porque la entrada de la cueva No fastidies Tío Tiene narices Estos tíos Tiene narices Venga No puedo utilizar un teléfono En serio Tío La leche Tío No pues no llego Entonces Pues espero que sea A partir de aquí Lo que hay que hacer Por conseguir unos personajes En serio Sal Anda Sal La leche Tío Venga Venga Dime que Uff Dime que eres tú Por lo más sagrado del mundo El tobillo Si La hinchazón no desaparece Que hago Bueno Me he tropezado Y me he torcido el tobillo Estoy esperando Hasta poder levantarme de nuevo Luego Me vendría bien A aplicar un poco de frío Sobre el tobillo Uy Parece que el Quien Le traes el hielo En serio Para mí Gracias Este hielo Me ha salvado Tengo el tobillo Mucho mejor ¿Cómo? He recibido este hielo Gracias a una amable misión Que le soltara Y sin compromiso Encontró Y encontró un bañal Que es surrealista Parece que tu misión consiste En intercambiar objetos por otros Bueno en ese caso Déjame ver Uff No por favor A ver que te parece esto Un bote de agua Dios Que misión Me alegro de saber Que todo ha ido bien En cuanto a esos botes de agua Que has conseguido Venga anda Venga anda Venga anda Venga anda Venga anda Madre mía Fuente Vale ¿Dónde la fuente? La leche tío Era por aquí Me parece increíble Esto que está pasando Ahora mismo La verdad Un poco random Pero random Random Pero muy Aquí está el tío este ¿Sabes? Otra vez ahí Yo quiero coger esos Huevos de ahí Me dejarás hacer teleport ¿No? ¿Sabes qué? Voy a ir directamente A la chica del teleport Porque vaya tela ¡Ah! Ya sé quién lo quería Es por aquí entonces O sea que me he encontrado Con el último Al que le tenía Qué locura ¿Ves? Por aquí Wow En serio Vamos a meter esto Por en medio Nivel 59 Sí Vamos allá Por favor Sí 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 A ver Atsunade Vamos Iniciar combate Que sí Inízalo Inízalo La leche La leche En serio Oiga Oiga ¡Maldita sea! Vamos Vamos No, eso no me gusta Ahí, bien No, eso no me gusta Bien, bien Se nota, ¿eh? Venga, venga, venga De pie Adiós, muy buena, Naruto Por favor Venga, va Vamos a dar la botella de agua Otra S Uy, me ha dado una S Mira, pensaba que me iban a dar menos esta vez Porque la verdad es que Me lo ha puesto un poquito difícil en alguna ocasión Pero tampoco Tampoco ha sido mucho realmente Porque me he defendido bien Y he utilizado Por lo menos de las veces que he utilizado a Xnade Ha salido bastante bien A ver El agua de aquí sabe muy bien Merece la pena llevarse la casa Aunque no tengo ningún recipiente para transportarla Eh, son para mí Vaya Gracias Ahora podré acarrear mucha agua Acarrear El hombre llena dos botes con agua Con toda esta agua Podré prepararme Una buena taza de té en mi casa Me muero de ganas Y todo gracias a ti Te lo agradezco mucho ¿Cómo? Que todo empezó Con un bañador Que encontró Un amable Mizukage Soltero sin compromiso En serio En este caso será mejor Que le diga a mi esposa Lo amable que fue la señora Mizukage Ah, y toma un bote de agua para ti Aceptalo por favor Es lo menos que puedo darte a cambio Ahora debo regresar a casa Me muero por tomar un té Hemos sudado de lo lindo Sí Después de todo esto Solo hemos conseguido un bote de agua ¿Y ahora qué hacemos? Pero antes Choyuro ¿Hay algo más que quieras decir? Ah, nada más Bien, entonces vayamos a ver A la señora Mizukage Te dejaré Que se lo cuente esto Me parece bien Todo este asunto me ha agotado No quiero moverme más Me han arrepentido tanto Que estoy hoy Hasta no quiero moverme más Joder, macho ¿En serio, tío? Pues nada Vamos a hablar con ella Vamos allá A ver qué es lo que ocurre Pues que se unirán Y ya está, ¿no? Vaya, regresado Le explicas Ya veo Qué interesante Entiendo Muchas gracias por tu esfuerzo Creo que no funciona así ¿Eh? ¿Puedo quedármela? Me estaba muriendo de sed Así que justo a tiempo Me alegro por ti Uf, mejor imposible El agua es vida Cuando está fresquita Además ser agua de manantial Hacía mucho Que no bebía un agua Tan deliciosa Porque la tienes arriba, muchacho ¿Sabes qué? Me gustas Basta llegar muy lejos Que lo sepas Ya sé Te ayudaré Me ayuda no parece gran cosa Al lado del agua Pero la generosidad Es un rasgo de los Mizukage ¿Por qué me miras así? Espera Me parece que estás tramando algo Así es ¿Tú también ayudarás? Ya me lo imaginaba Madre mía Para conseguir estos dos personajes ¡Guau! No he sacado nada de todo esto ¿De qué estás hablando? Nuestra nueva incorporación Podría conocer algún tipo de gente Aunque dudo que exista Algún tipo mejor que yo Solo era una broma Eso es Gracias a los nuevos amigos y aliados Mi círculo social se expandirá Esta podría ser Podría ser la recompensa Por el bañador que encontré Sí Esta es mi oportunidad No la dejaré escapar Bueno Parece que tenéis lo que hay que tener En cualquier caso Nos veremos muy pronto Dios ¡En serio! ¡En serio! Sí Quiero guardar Vale Guardamos Pues Bueno chicos Voy a dejar el episodio Yo ya estoy aquí Espero que os haya gustado He querido meter por lo menos Una batalla entre cada Parte de la misión Por lo menos Para que sea así Pero tenéis que tener en cuenta Que el juego está hecho así Y evidentemente Yo me voy a adecuar A lo que el juego ofrece Hay que hacer misiones Para conseguir personajes Y eso es lo que toca Así que bueno Dentro de lo que cabe Me parece bien El torneo evidentemente Pues es lo principal De esta historia Del torneo mundial ninja Pero entre medias Hay que hacer esto Así que Es lo que toca El juego es así Y por lo menos Lo estoy haciendo Como hay que hacerlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si ha sido por favor No olvidéis de darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Y hasta la próxima Chao